Cabani del Madrid S7 S7 S21 En el pasado su nombre sonó fuerte para reemplazar a uno de los renombrados delanteros de la Casa Blanca Y el jugador que ha sido ofrecido al Real Madrid por su agente viene del PSG que se llama Cabani Y si no, desviéntenos Los números respaldan a Cabani, quien conquistó 40 goles en 48 partidos con el Paris Saint Germain Lo grita de esta manera, es el máximo goleador del PSG en la historia Luego que fue descartada las contrataciones de Neymar y Mbappé El club blanco podría apuntar al delantero Charrúa Que tiene contrato con el PSG hasta el 2020 No sería descabellado pensar que Cabani podría ser una pieza importante Que cubriría perfectamente la plaza que dejó Cristiano Ronaldo Y en medio de la partida de Cristiano Ronaldo